Pero salieron para dar testimonio de que no todos son de nosotros. Lo dijo el acoso Juan. Hay gente que está, pero que mañana dirá, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera de monos. No, tú estabas entre ellos, pero tú no eras de ellos. ¿Cuál es la evidencia de nuestra salvación? Estar firmes en nuestra confianza y en la gloria de nuestra esperanza. Hermano, el mal evangelio que se predica hoy, hace creer a no creyentes que son salvos. Miren, yo sé que me pueden llamar a veces duro, fanático, legalista, pero te voy a decir solo una cosa. En esta iglesia no va a aguantar tranquilo un impío. No va a aguantar. Tarde o temprano el impío es el que me va a odiar. El impío es el que se va a revelar y yo le diré, he dicho algo que no está en la Biblia, diga, no, pero eres duro. Ah, pero está en la Biblia, sí, pero eres duro. ¿Por qué te duele lo que dice la Escritura? Porque yo no te estoy preguntando si soy duro. Te estoy preguntando si he dicho algo que no está en la Biblia. No, esa es tu pregunta que te tienes que hacer. No es si soy duro. No es si suena fuerte. Es si es bíblico. Porque si es bíblico, tu problema no es con el mensajero. Si es bíblico, tu problema es con el que lo dijo. El problema es con Dios. Y la verdad es que no son los predicadores duros. Si son fieles a la palabra, a quien tú llamas duro es a Dios. Pero sin embargo, en la Biblia hay un grupo de personas que dicen, en tu ley está mi deleite. ¿Por qué esas personas no lo ven duro? Porque cuando el corazón ha sido transformado por Dios, lo que antes era duro, ahora no es gravoso. Lo que antes era duro, ahora es un deleite. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural no puede sujetarse a las cosas de Dios. Se disiernen espiritualmente y se viven espiritualmente. Pero el nacido de nuevo sí. Y lo que antes odiábamos, porque era un golpe a la carne, ahora es el motor de nuestro espíritu. Antes veníamos diciendo, no me gusta, demasiado duro. Y ahora venimos y decimos, amén, me ayuda acerca del masaje. ¿Cómo cambia? El mismo es el mensaje. El mensaje es el mismo. El corazón ha cambiado. Hermano, lo que tiene que cambiar no es el mensajero. Lo que tiene que cambiar es el corazón del que recibe el mensaje.